Respecto al estacionamiento, a veces tenemos, hay distintas opiniones porque muchos dicen que cobrar un poco el estacionamiento está bien para que haya más circulación de gente, de vehículos sobre todo. Lo que siempre renegamos y peleamos es encontrar más lugares para estacionamiento. La verdad que sería un buen momento ahora que sacaron, por ejemplo, las macetas en las calles aledañas, acá en el microcentro, decir, bueno, por lo menos que se pueda estacionar. Porque hacer prohibido estacionar en un lugar donde antes realmente estaba perdido con las macetas, hoy dejarlo estacionar y sobre todo con el motivo de la fiesta, me parece que sería una buena idea. Habilitar más box en este caso. Sí, sí, habilitar más box. Vos pensás que hasta el carril del micro, que también no se entiende en un microcentro, el carril del micro, cuál es la función donde hoy el microcentro está necesitando estacionamiento, por lo menos en zonas aledañas. Cuando uno escucha que van a hacer una semipeatonal, digo, bueno, en buena hora, se justifica que no haya más estacionamiento por algo mejor. En estos casos, tanto el carril del colectivo, que no se entiende en un microcentro donde tiene que ir un tránsito lento, vemos que el micro cada vez anda más ligero por su carril. Entonces, bueno, me parece que el criterio ahí no fue bien logrado. Luis, y de tantos años de experiencia, ¿el comportamiento de la gente cuál es? ¿Buscar siempre un lugar cómodo para estacionar, para poder comprar? Sí, siempre se busca un lugar cómodo. Hay muchas alternativas que nos gustaría tratar de opinar. Por ejemplo, las paradas de abastecimiento. Las paradas de abastecimiento normalmente para las cargas y descargas están ocupadas, que es otro de los grandes problemas que tenemos acá cuando vienen a traer mercadería. ¿A ustedes los complica eso? Claro, los complica bastante porque en muchos casos no quieren traernos la mercadería del centro. Entonces necesitamos que, por ejemplo, de mañana estuviera más libre para carga y descarga realmente de vehículos amplios o grandes, no de autos comunes. Y yo te diría como sugerencia que a partir de las 2 de la tarde pueda estacionar cualquiera, que sería lo ideal. Necesitamos, no hay lugar en el mundo donde un centro comercial en cercanía no tenga lugares de estacionamiento. Pero a la gente le gusta llegar a comprar a los negocios lo más cerca posible con su vehículo. Sí, sí, realmente Bahía ya está dejando de ser un pueblo donde antes se paraban en el medio del centro y uno bajaba y estacionaba o paraba en doble fila. Ahora, tratemos de que esté a una o dos cuadras donde pueda llegar. Pero bueno, el problema más grande es que los lugares de estacionamiento no alcanzan. Con el correr de los años se han quitado. Hemos perdido, esta cuadra tenía como más de 80 estacionamientos de los dos lados, ya no tiene más. Y en muchos lados, como te decía, hasta con el carril del colectivo se han sacado y han sacado lugares para estacionar, que es muy importante para... Vemos un poco la caída del microcentro, que es debido a eso. No hay otra explicación donde en los barrios sí la gente va más cómoda y hace 10 o 20 cuadras más. Cualquiera haríamos lo mismo para parar en un lugar más cerca.